Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Buenas señores, y como ven hoy, titulo del video de hoy, vamos a ver que nos trajo la Bobsy Charm. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de mostrar lo que me trajo en la cajita de este mes, tengo que recordarles que Bobsy Charm es una suscripción mensual de $21. En esta suscripción vienen por lo general 5 productos de tamaño regular, es decir, no son mini tallas, no son muestras, es mi amor su tamaño en venta, que eso es fabuloso. A ver, la mayoría de los meses vienen 5 productos, pero de vez en cuando mi amor meten una ñapita y traen 6 productos. Es una suscripción que yo traigo directamente de Estados Unidos por medio de un courier que se llama Chipito. En la cajita de descripción o de información les voy a dejar tanto el link directo a Bobsy Charm por el que pueden suscribirse y el link directo a Chipito para que también se puedan allí registrar y traer sus paquetes con ese courier. Bueno, y la cajita de este mes se presenta así. Como ustedes pueden ver, esta cajita, a diferencia, por ejemplo, de la Ipsy, sí trae el folleto donde te habla de cada uno de los productos y te va diciendo cuánto cuesta cada uno de los productos, sus funciones y todo eso. Así que vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar, señores, es este producto de aquí. Este es de la marca de It's Cosmetics. Este es un producto para las cejas. Yo lo tengo aquí afuera. Es este lapicito que es para las cejas. Y como pueden ver, por un lado trae la mina y por otro lado trae lo que es el cepillito, que eso está bastante bien para cuando uno se va haciendo las cejas, se las vaya peinando. Este producto, como ustedes pueden ver, la mina es bastante oscura, pero este lápiz, según la marca de It's Cosmetics, es un producto que es un color, como quien dice, universal. Le va bien a todas las tonalidades o a todas las diferentes tonalidades de cejas que hay. Que ya me iba a enredar. Y la verdad es que sí, porque como ustedes pueden ver, mis cejas no son negras, pero tampoco son muy muy rubios. Digamos que son un castaño ahí medio. Y señores, yo tengo las cejas hechas hoy con este producto y está bastante bien. A mí me parece que sí, que en realidad esto es una mina que es universal. Dicen que si la quieres tener un poco más clara, simplemente te haces unas pequeñas pinceladas. Pero que si quieres obtener un color muchísimo más oscuro, entonces lo que tienes que hacer es darte varias pinceladas para que se vaya oscureciendo. La verdad es que me ha sorprendido. Yo pensé que esto no iba a servir así como ellos decían, pero mi amor, ha servido. Y esto es fabuloso. Bueno, el siguiente... No, mentira. Déjenme decirles el precio. El precio de este lapicito, señores. Es de 24 dólares. Es decir que ya pagamos la cajita y todavía nos quedan 3 dólares. Así que eso está muy bien. Bueno, lo siguiente que veo por aquí. Vamos a sacar esto. Esto es de la marca Pure. Esto es un bronzer iluminador. Mírenlo allí. El packaging. La verdad es que el packaging está bastante bonito. Blanco. O sea, como muy impecable. Y el producto se presenta así. Obviamente aquí tiene un espejito. El producto se presenta así. Y se supone que esto es el Mineral Glow. El After Glow y el Blushing Glow. Este color está un poco oscuro para ser el blush. Así que yo me imagino que es al revés. ¿Verdad? Se supone que esto tiene que ser para hacerse el contouring. Este es el iluminador y este es el colorete. Yo no le voy a meter el dedo porque como ustedes pueden ver, esto tiene bastante, bastante brillo. Yo he visto reviews de otras compañeras hablando de este producto y dicen que es bastante bueno. Pero como esto tiene mucho brillo para mi gusto, yo no lo voy a dejar, no lo voy a tocar y lo voy a dejar para allí para un futuro sorteo. Bueno, el precio de este producto es de $34 dólares, señores. $34 dólares, así como usted lo escuchó. Bueno, lo siguiente, vamos a sacar esta paletita que veo aquí. Esta es de la marca Crown. Esta es la Glam Metals. Mírenla allí, qué bonita es. Es una paleta. A mí me gusta este tipo de paleta porque es como chiquita, compacta, precisa y exacta. O sea, no hay que tener un packaging muy muy grande, sino pequeño y vienen unas cuantas brochas como ustedes... De que brochas, sombras. Como ustedes pueden ver... Déjenme levantar esto, pero sin despegarlo. Es que el plástico está bien pegadito allí para proteger las sombras y como ustedes pueden ver, las sombras todas son metalizadas. Viene un total de nueve sombras y la verdad es que está bien. Y si se dan cuenta, el espejo, señores, es en forma de guitarra. La verdad es que la paleta está bastante bonita. Tampoco la voy a meter el dedo porque son unas tonalidades con shimmery. Ustedes saben que yo me mantengo lejos de esas tonalidades. Así que eso también lo voy a dejar por allí. Y esa paleta tiene un costo de $25 dólares. La verdad es que yo no conocía la marca esta, Crown. Y las brochas que me han vendido desde las suscripciones me han gustado muchísimo. Y esa paleta se ve bastante bien. Bueno, lo siguiente que veo por aquí, señores, es este primer. Esto es de la marca Dr. Brown. Esto es un primer iluminador. Este primer, obviamente, va antes del maquillaje. Y esto lo que va a dar es este efecto de glow y de fabulosidad que todas necesitamos en la piel. Después que usted se pone este primer, entonces usted se pone su base y te da ese efecto de jugosidad. Y que hace ver la piel bastante, bastante sana. El precio de este primer es de $38 dólares. Señores, eso está muy bien. La verdad es que la marca Dr. Brown es una marca... ¿De qué Dr. Brown? Dr. Brand. Es una marca que los productos que estoy usando de ellos me está gustando bastante. Bueno, y ya para finalizar, señores, me vino este labial. Este es de la marca Girl Lactic. Y vamos a sacarlo. Yo el color... Perdón. La tonalidad, ya yo la había visto. Ay, que me asusté todo. Miren qué bonita es la tonalidad. No lo voy a abrir, señores, porque es bonita, pero no es de mi gusto. El nombre de la tonalidad es Posh. Está bastante bonito, sí, señores. Está muy, muy bonito, pero no es de mi gusto. Así que tampoco lo voy a tocar. Y bueno, estos son todos los productos que me vinieron en la Bootsy Shan. La verdad es que este mes me encantó todo. No puedo decir que no haya nada. Bueno, el color del labial, pero no es una tonalidad que no sea bonita, sino que es una tonalidad que yo no uso. Pero no es que no me haya gustado. Así que realmente la cajita por completo me gustó este mes. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha inscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, te le da click y se suscribe. Y hasta aquí ya nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.